Te quiero hacer una pregunta, ¿cuál es el secreto de la gente que siempre está positiva y pareciera que nunca le pasa nada malo y tiene esta abundancia en todos los aspectos de su vida? ¿Sabías que la clave está en nuestro diálogo interno? Yo me refiero a esas conversaciones o pensamientos que tenemos todo el tiempo con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte enfermando de ansiedad y de hecho alejándote de tu bienestar emocional y de la felicidad que te mereces, yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia y cuando me di cuenta y aprendí a usar aceites esenciales de las plantas y a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar y por eso mañana tendremos un en vivo donde estaremos hablando específicamente de cómo decirle adiós a la ansiedad de manera natural y me encantaría invitarte a este live porque vamos a hacer un ejercicio espectacular nos vemos mañana miércoles 9 de agosto 8 de la noche hora Ciudad de México totalmente gratis nos vemos mañana secretito muñeca, secretito